En el rosa de mi muerto En el rosa de mi muerto Que vengan los andaluzes Campanarra picao Mi gloria conforme a los egos Su ropita de cristiana A las salinas de calle vino la guardia municipal Ponen un bando diciendo pa' un huevo frito En el rosa de mi muerto Se pagan bien mis reales Arca averigüe quién fue el ladrón Cómo ya bautizó a mi niño Que me dan plazo a mi corazón Y pongamos te cuatro bainecitos En las de dublea y un par de zarcillos Zapatitos de grana yo quiero Mantos de manila Carmacino de todos los luceros Los sacan de pila Ponenle perdón de razón Pañala de calle fino Yo corro con siete lazos Que diga vida el padrino Que vengan los andaluzes Campanarra picao Mi gloria conforme a los egos Su ropita de cristiana Mi gloria conforme a los egos Su ropita de cristiana Mi gloria conforme a los egos Su ropita de cristiana Mi gloria conforme a los egos Su ropita de cristiana Mi gloria conforme a los egos Su ropita de cristiana Gracias por ver el video.